Pues bueno, siguen las tensiones en lo que es la franja de Gaza. En Israel se atacaron más posiciones del yihad islámico. El ejército israelí confirmó que el combate de la fuerza de cohetes del grupo terrorista Ali Ghali fue combatido, fue abatido, perdón, producto de bombardeos en lo que es el marco de la operación que les dijimos el otro día que se llama Escudo y Flecha. Y otros dos miembros didajistas fallecieron en este ataque. Esto es lo que avisa el día de hoy, según el vocero de la FDI, el comandante de las fuerzas de cohetes del yihad islámico Ali Ghali fue abatido, producto de estas operaciones y el ejército asegura que Ghali estaba escondido en los apartamentos, junto con otros dos miembros de este grupo fallecieron en el bombardeo contra el complejo residencial Jan Joir. Ha sido tremendo, pues los encontronazos que se han estado dando con misiles de un lado y del otro lado, pero llama la atención o no había visto una cantidad tan grande de misiles desde los grupos palestinos hacia Israel, o sea, 270 misiles. Más de 270 misiles y cohetes. Y que buena parte no pudieron detenerlos. Pues no, porque tienen el domo de hierro y es bastante efectivo, pero sí tres cayeron en zonas pobladas, 205 ingresaron al territorio, pero pues todos fueron neutralizados. Ahora por par... Bueno, los 207 no, simplemente porque fallaron, cayeron en el desierto. Sí, tienen muy mala puntería porque son bastante malitos al parecer. Muy malitos, sí, los... no son precisos, ¿no? Pero sí llaman la atención y ahorita están publicando en Twitter, esto habría que confirmarlo más tarde porque están saliendo imágenes así, de que supuestamente otra vez están una ola de ataques ahí, a parecer, pues eso sería el escudo de hierro que está protegiendo de misiles que vendrían de Gaza, se supone, pero esto, insisto, pues ya ven que en este tipo de situaciones de repente pueden surgir imágenes muy impactantes que igual son de otro tiempo, entonces habrá que esperar unas horas más para ver si esto ya está volviendo a suceder, ¿no? Exactamente, bueno, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, advirtió que este intercambio de fuego a uno ha terminado, dice, hemos asentado al yihad islámico palestino en Gaza, el golpe más duro de su historia, y en cuestión de segundos, dos segundos, en medio de la noche eliminamos al mismo tiempo en tres sitios separados, al mismo tiempo a altos mandos de la organización terrorista, fue lo que dijo el día de hoy. Bueno, pues ahí está el asunto, vamos a otro tema. Fíjense que se dio una balacera en otra más, ¿no? Este, una balacera, pero fíjense en dónde, o sea, en pleno puente, en pleno cruce entre México y Texas. Está muy caliente el asunto en esa zona, dice lo siguiente, lo que reportan esto en Parc, Texas, actualmente el puente internacional de Parc, Reynosa, el cruce fronterizo clave que une Texas y México, está experimentando una explosión sustantial de disparos, dice en Twitter, el reporte, y si lo que lleva a las personas a buscar refugio, como se informa. Bueno, al menos se sabe que hay tres personas que estarían heridas en segundos reportes, y una persona fallecida, según dice Raoul Slater, el medio Raoul Slater, que, bueno, reporta esta situación. Vamos a ver qué más se dice de este tema. Al parecer, pues sería en esta zona, ¿no? Ahí es donde se habría dado la situación, ¿no? Básicamente en el cruce. Sí, no, salieron muchas dudas si era una cuestión de carteles, si era una cuestión por los migrantes, pero, pues bueno, no ha habido como mucha información de este tema. También decían de White Supremacist, o sea, de estos grupos anti-inmigrantes, pero son muy violentos, ¿no? Racistas, quién sabe, ¿no? Pero el punto es que esta situación está dándose en estos momentos. Vamos a otro asunto importante. Pues bueno, el día de hoy, siguiendo con el tema de Israel, las Naciones Unidas han exigido a Israel que cumpla con sus obligaciones humanitarias con la Franja de Gaza. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, Guterres ha exigido a Israel que se adhiera a la obligación de la Ley Humanitaria Internacional que se impone en el marco de esta escalada que ha habido en estos días. A través de un comunicado de su portavoz adjunto, Fahad Guterres, ha reiterado que Israel debe hacer un uso proporcional de su fuerza y tomar todas las precauciones posibles para evitar atacar a civiles y estructuras civiles en sus operaciones militares. Bueno, el día de ayer hablamos que habían fallecido, que 20 civiles, una cosa así, unos 20, 15 civiles. Entre ellos, pues, se hablaba hasta de un ruso que era un doctor. Y pues bueno, los bombarderos de los últimos días han cobrado la vida de varios miembros del Yihad de Palestina. Pero también fallecieron cuatro niños durante estos ataques, también varias mujeres. Y pues esto ha sido catalogado por Guterres como inaceptable y algo que debe parar inmediato. Vamos a otro asunto importante. Si se han perdido algunos de los reportes que hemos estado haciendo en estas últimas horas, les quiero comentar algo que me parece fundamental para entender cómo va la historia de Ucrania. Y hay una situación que ya es visible, que ya incluso hay imágenes, como podemos observar, donde se ven unidades. Esos son grupos de rusos, de dos unidades rusas, que salieron huyendo de su posición. Esto en Ucrania. Dentro de Ucrania fueron perseguidos por tanques, por bombardeos. Algunos de los rusos se rendían y bueno, pues ya se entregaban. Otros salían huyendo. Y bueno, hay una imagen muy tremenda de un dron, donde un dron lo está siguiendo por una trinchera. Está a punto de lanzar una bomba a este ruso. El ruso voltea a ver el dron y le hace así, que significa me rindo. El dron se retira, regresa con un papel, le avienta el papel. En el papel venían instrucciones de que tenía que seguir al dron hacia la posición de los ucranianos. Y pues lo duda el ruso, pero lo hace y sigue la instrucción. Sigue al... porque había... estaba entre dos fuegos. De un lado los rusos todavía disparando, huyendo. Y del otro lado los ucranianos avanzando. Pues él sigue al dron con obviamente, me imagino, muriéndose de miedo. Y bueno, llega con Ucrania, lo detienen y lo tienen como obviamente como un prisionero de guerra. Pero a lo que voy es que se está dando una voltereta en Bakhmut. Un tema que ya el mismo Prigozhin está muy monesto. Porque una de esas zonas que despejó Rusia, que vamos, abandonó Rusia en Bakhmut, no le avisó al grupo de Prigozhin. Y eso, nada más por no haberle avisado a Prigozhin, que habían abandonado esa zona, le costó 500 soldados al grupo Wagner. 500 mercenarios murieron porque no le dijeron, nos estamos yendo. Mientras Vladimir Putin daba el mensaje de la victoria, pleno 9 de mayo, en ese momento estaban saliendo unidades de Bakhmut, estaban huyendo. Y bueno, es un tema que ahora se ha vuelto muy relevante, muy importante dentro de esta historia, ¿no? Que pues ha tenido muchos giros. Exactamente, que ha sorprendido bastante. Claro, hay muchas versiones en internet, hay muchas historias ahí que se contradicen, pero así es la guerra, básicamente. Así es la guerra, así es la guerra. Lo que, la forma de ir como comprobando es ir viendo las reacciones. ¿Cómo, cómo vas comprobando las situaciones? Aparte de las imágenes, las reacciones, por ejemplo, del grupo Wagner. ¿Ves que el grupo Wagner confirma al decir, ¿sabes qué? Murieron 500 soldados por haber abandonado esta zona. Entonces, es una forma de ir confirmando lo que Ucrania está diciendo. Y los ucranianos después lo confirmaron, ¿no? Exacto. Y efectivamente sí había habido todo un pelotón, ¿no? Dos unidades. Dos unidades. Y bueno, esas son las imágenes de esas unidades huyendo. Pues bueno, ahí está el asunto. Vamos pues a otro tema importante. Bueno, se ha hablado mucho de la IA, que si se van a perder empleos, que etcétera, etcétera. Hay muchas cosas muy negativas. De la inteligencia artificial, ¿no? De la inteligencia artificial, pero poco se ha hablado de los avances que nos puede traer también en la cuestión, por ejemplo, médica. Y se acaba de entregar una investigación, un estudio que se hizo por parte de la Universidad NSW y la Universidad de Boston, donde mostraron con este estudio que está publicado en ACS, Central Medicine Journal, el día de hoy miércoles, que la inteligencia artificial fue capaz de detectar un patrón para que sea posible diagnosticar la enfermedad del Parkinson años antes de que aparezcan los primeros síntomas físicos. Después de que los investigadores usaran esta inteligencia para encontrar signos tempranos de la enfermedad en los químicos que hay en la sangre de los pacientes. Recordar que el Parkinson es como lo que tiene Michael Fox, ¿no? Como lo que también tuvo este Mohamed Ali, que es este poco control, temblor del cuerpo y que va progresivamente aumentando en el cuerpo. La enfermedad del Parkinson afecta más o menos a millones de personas. No existe ninguna prueba de cómo diagnosticarlo antes de que aparezcan los síntomas motores, que es este temblor en las manos, ¿no? Dice, pero un programa de inteligencia artificial desarrollado por estos equipos de investigadores de estas dos universidades, como comentaban, predijo la enfermedad de Parkinson con un 96% de precisión hasta 15 años antes de que aparecieran los síntomas. La coautora del estudio, que se llama Diana Schwang, dijo que se interesó por primera vez en encontrar un diagnóstico para el Parkinson después de escuchar la historia de Joe Mal, quien afirmó poder diagnosticar el Parkinson con el olfato. Entonces, a partir de ahí, antes de que aparecieran los síntomas, entonces a partir de ahí se dio cuenta que efectivamente los pacientes, según esta persona, compartían un olor al miscle que empezaron a relacionar con esa afección. Entonces, pues, empezaron a hacer esta evaluación ya midiendo los químicos en la sangre con información que tenían de 41 mil participantes, 90 de los cuales desarrollaron Parkinson 15 años después y efectivamente la inteligencia pudo detectar los patrones y, pues, con una eficacia del 96% decir quiénes iban a tener Parkinson y quiénes no. Y quiénes no. Qué interesante y, pues, con eso me imagino que se pueden dar tratamientos y tratar de dar una mejor calidad de vida a la persona. Bueno, muy interesante y creo que sí, las AIs van a tener también muchos desarrollos, muchos avances que, pues, también son necesarios. Vamos a otro asunto interesante. Punto y aparte, rápidamente siguen surgiendo imágenes del sismo de la Ciudad de México. Ahí está la gente saliendo. Esto lo pone Mariana Mar Betrong. También muestran esta imagen. El geólogo Sergio Almazán en su cuenta de Twitter. Muy recomendada esa cuenta. Pues, ahí está la gente saliendo, ¿no? La gente, pues, sí, se llevó un susto. A pesar de que no hubo alerta sísmica, no hubo alerta sísmica, pero fue un sismo, como les digo, de 2.3, muy en la superficie, a un kilómetro de profundidad. Un tema que, pues, sí, también es, este, pues, importante. Vamos, pues, ahora sí a otros temas. Quería mostrarles rápidamente esta imagen. Vamos a eso. Gracias por acompañarnos. Recuerda.